Muy buenas a todos chavales, que os traigo un nuevo vídeo Buenas chavales, estamos de nuevo aquí en CSGO En carrera de armamento Y está empezada la partida Pero si está empezada Empezamos nosotros para matar Y vamos a venirnos por aquí A ver que hacemos Vale, vale, vale ¿Cómo? Chavales Vale, tú muerto Sí, tú también muerto Y ahora, por aquí Tiene que haber uno que está muerto también Y por aquí tiene que haber otro Que está muerto también Vale, me acabo de hacer una triple algo curiosa Una triple algo curiosa Por lo tanto, como me he hecho una triple algo curiosa Vale, me lo han quitado Estoy a 8 de vida Estoy a 8 de vida Me lo han quitado Vale, madre mía, ese me estaba disparando Estaba disparando ese Vale, me han matado Estaba un toque Es decir Era imposible que no muriera Pero por aquí tiene que aparecer Más gente Vale, me hago la doble Me hago la doble Vale, por aquí tiene que aparecer más gente Va, eh 99 en 1 Me ha dado en toda la cabeza, eh Vaya bestia Me ha dado en toda la cabeza, tío Vale, por aquí Tiene que aparecer más gente Vale Vale, eh ¿Por qué los compañeros Mis compañeros se ponen siempre en medio? No entiendo por qué se ponen siempre En medio Madre mía Vaya El snipazo se ha llevado Vale He cambiado de arma Y justamente me ha matado He cambiado de arma Y justamente me ha matado Es decir Eh Vale Eh Hay dos ahí, creo Hay dos Hay dos ahí, eh Creo que hay dos Me voy a quedar aquí un poco Vale Eh Me lo cargo Me lo cargo Vale Ahora Vale, fuera otro Vale Vale Me voy para atrás No, por aquí no Un poco por aquí Un poco por aquí Vale ¿Cuánto lo he dejado? 76 en uno 76 en uno Lo he hecho, tío 76 en uno, tío Un puto uno Joder Vale No sé dónde está la gente Pero por aquí tiene que haber Vale Vale Me lo he cargado Pero me he matado el otro Con la misma arma Vale Ya van por Me viene siendo Eh El cuchillo El cuchillo Vale Pues Tú Te vas a Vale ¿Cómo puedo fallar eso, tío? ¿Cómo he podido fallar eso? Venga Sí, sí Por aquí Tú te mueres Tú Te toco Vale Te mueres Tú te mueres No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Decir tú te mueres Y me hago otra triple Y me hago otra triple Madre mía Y te mueres Vale Vale Madre mía Van por el cuchillo Van por el cuchillo Todavía no ha matado a nadie Vale Te mueres Vale Te mueres Le ha dado en toda la cabeza Vale Se están aprovechando De Sniper Vale Dos Me ha dado dos He matado a un líder Enemigo Vale Me lo quiten Toda la cara, tío Joder Vale Vale Muerto Me vengo ya por aquí Como gana esta partida Como Como gana esta partida Ay Ojalá Vale, vale Lo han humillado Lo han humillado Vale Ya van por el cuchillo De nuevo Vale Me han matado, tío Con el AVP El AVP Madre mía, chavales Vale Voy a jugar a otra Voy a jugar a otra Voy a jugar a otra Voy a jugar a otra, chavales Ya que no está empezada 28 Baja Me he hecho Con la partida Súper empezada Llego a ganar Y me Y es que Sería una Pedazos de partida Vale En shoots Vamos a jugar En shoots Bueno, no En 6 house Ya no puedo votar 6 house En shoots Me ha salido Antes una partida Espectacular En deathmatch A ver Como me sale Esta partida Así que A ver A ver Necesita dos víctimas Por nivel Ya lo sé Ya lo sé Yo lo sé Así que Me pongo aquí En aleatorio Estoy en counter-terrorist Vale Madre mía No pasa nada Como es el calentamiento Pues lo de menos Así que Pues toma Pues toma Y te la llevas Y ya está Y ya está Y te la llevas Y ya está Pero como va a empezar ya Como ya empieza la partida Enseño mi cuchillo Y Mi Pepe Bizon Y vamos a darle caña Vamos a darle caña Por ahí va a aparecer gente Madre mía La que me ha dado La que me ha dado La cabeza Vale Muerto Vale No sé dónde está La gente Por ejemplo Aquí sí Eh ¿Cuánto se ha quedado? 40 en 3 Le he hecho 40 en 3 Vale Muerto Vale Estoy el primero De mi equipo Madre mía Vaya explotada Por la Pepe Bizon La Pepe Bizon Hace unas explotadas Algo curiosas Vale Eh 69 en 4 69 en 4 Compañero Eh Hay uno por aquí Y uno por aquí Dando por culo ¿No? Eh Vale Eh Me ha matado Yo tío Pero ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado la gente? Que es que no está ¿Por qué se ponen por arriba tío? Vale Tú te mueres Vale ¿Cuánto le he hecho? 81 en 3 Y no me lo cargo ¿No? Claro Claro que no te lo cargas Vale Vale Me mata por ahí Porque no estoy pendiente A mi espalda Vale Aquí hay uno Yo lo que sé Que aquí hay uno Y este uno Se va a morir Ah vale Eh No ha matado algo ¿No? Por lo que vea entonces No ha matado algo Vale Aparece por ahí uno Venga Aparece 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 Estoy esperando No viene nadie No viene nadie Entonces Vale 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 Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Y aquí hay uno Vale Mía Vaya escopetazo Me he llevado en la cabeza Eh Partida Me está saliendo como La real mierda Vale Me hago una doble El compañero este Vale Eh Te acabo de ver Compañero Que ahí no te puedes poner Vale Eh Muchísimas balas He fallado Muchísimas balas He fallado Vale Se lo cargan Por aquí va a aparecer Uno seguro Seguro No sé Pero sí Por aquí sí Eh Venga ya Me viene otro tío Con la PPB Tío No entiendo No entiendo Viene uno Vienen dos Vale Eh 78 en 3 Se lo cargan Claro Es que a mí Siempre me tienen que matar antes Porque si no Si no No puede ser Así que Vale Me lo cargo Por aquí Vale Muerto Vale Venga Quien venga Venirse Venirse Vale Me lo cargo Desde tomar viento Que es la gracia Vale Vale Le ha costado trabajo Matarme Le ha costado trabajo Matarme Madre mía Ojalá me salga Una muy Muy buena partida Ojalá Por ahí Acabo de ver a uno Vale Pues toma Te la llevas Te la llevas Compañero Me voy de aquí Para acá Venga 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 Algo Estaba esperando algo Vale Si por aquí hay uno Vale La lleva No sé si hay uno No lo sé La verdad Pero por aquí Tiene que haber un Otra Joder Cómo he podido fallar eso Cómo he podido fallar eso Vale Pues toma Te la llevas Te la llevas Vale Ah 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 Joder Ah Joder Ya han cazado Dos Eh El cuchillo Madre mía Y bueno Espero que os haya gustado Estas dos partiditas Que os aquí he dejado Y bueno Si de ahí le comento Se agradece Espero que os llegue Muchos Y hasta el siguiente vídeo Adiós